La Vida Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Por un beso de la flaca daría Lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría Lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera